Nos encontramos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y también de Ingeniería de Tránsito celebrando 28 años de aniversario con el ingeniero Pervis Paredes Paredes. Ingeniero, muy buenos días y felicitaciones por este aniversario. Buenos días también, muchas gracias. Efectivamente estamos hablando de 28 años de la Escuela Profesional de Línea de Transportes que es la única carrera de transportes que hay en Perú y a nivel casi de Sudamérica. Usted como ingeniero de transportes, sentimientos, regresar a las aulas, mirarlos, ¿qué sentimientos pueden expresar en este tiempo? Bueno, de muchas alegrías a su edición ver alumnos de transporte, nuevas generaciones que vienen, ¿no? Justamente es para, sabemos de la necesidad de este tipo de profesión en el país por los múltiples problemas que tenemos en tránsito, en transporte, en la movilidad, ¿no? Y qué mejor que esta escuela que forma ingenieros de transporte. Y la verdad que yo me siento halagado en este auditorio, celebrando los 28 años de esta carrera tan importante que es para el desarrollo del sector de transporte y de la sociedad peruana. Una facultad, una escuela, una profesión, ingeniería de transporte, es que en el Perú, con la diversidad que tenemos geográfica, es muy importante. Así es. Conocí nuestra geografía, que es tener nuestras tres regiones, costas, sierras y selvas, ¿no? Con una geografía tan diversa y los accesos a estas tres regiones es un poco complejo por la geografía justamente. Y ahí es donde el transporte tiene que ver justamente de buscar el mejor medio apropiado para poder movilizar a esos lugares, ¿no? Tanto de repente por el transporte terrestre haciendo mejores vías, haciendo una buena ensalización de las vías también, haciendo una buena geometría de la vía también. Y también aprovechar nuestro espacio aéreo para el transporte terrestre. Y también que no aprovechar nuestro mar, ¿no? Para hacer un poco de transporte por el cabotaje marítimo de Pentepe. No hacemos eso. Y también creo que el ingeniero de transporte también debe entrar a esos campos. ¿Qué planes futuros se ve para un ingeniero de transportes en el Perú? Bueno, de acuerdo a lo que se viene en el transporte, tanto a nivel urbano como a nivel nacional, ¿no? Nosotros en este momento estamos abocados justamente después de haber hecho un diagnóstico de la realidad nacional y del mercado en cuanto al ingeniero de transporte, justamente estamos en una etapa de mejoramiento de nuestro plan curricular, ¿no? Donde vamos a incluir nuevas materias justamente de acuerdo a los avances y las necesidades de la sociedad aquí en este momento de movilizarse con más economía, más eficientemente, ¿no? Con mayor seguridad, que es un gran problema la seguridad en el país, ¿no? Todos conocemos la cantidad de accidentes de tránsito que hay. Entonces, eso hace que constantemente ahora hay que ir actualizando nuestros planes de estudio porque el cambio es muy rápido. ¿Podemos decir que hay nuevos caminos para los ingenieros de transportes y para la facultad con nuevos temas, con nuevos currículos? Sí, sí, hay nuevos caminos. Inclusive el transporte está en este momento muy requerido para la logística, ¿no? Muchos de nuestros egresados en estos últimos años están entrando a lo que es a la gestión logística, ¿no? Que es una parte del transporte, es un elemento de la logística, ¿no? Y entonces, en eso también está... Aparte de eso, vamos a sacar una segunda, una especialidad en transporte y logística que estamos por lanzarlo posiblemente en el mes de agosto. Justamente ayer conversábamos con la Empresa Nacional de Puertos y con APN también y veíamos que hay dos millones y medio de contenedores al año y que próximamente van a ser tres millones y medio de contenedores. Con lo tanto, la optimización de los tiempos del tránsito y del transporte va a tener que darse. Sí, efectivamente, el desarrollo económico que hemos vivido en los últimos años ha traído mucho crecimiento en cuanto al movimiento de carga, ¿no? Mayormente marítimo, ¿no? Y eso ha hecho, pues, que cada vez aumenten los contenedores y ya la parte del callado donde mayormente se almacenan los grandes almacenes ya queda a veces demasiado reducido, ¿no? Y a veces, inclusive hay empresas que han puesto almacenes muy lejos del puerto, hay empresas en Lurín, ¿no? Operadores logísticos, que el costo de trasladarse se hace muy rápido. Ahí es donde se busca la economía del transporte, ¿no? Buscando el medio adecuado para trasladar. Ingeniero, por favor, sus saludos para la facultad y también para todos los televidentes de TV Vial. Bueno, agradezco esta entrevista y nuevamente saludar a la Facultad de Industria y Sistemas y a la Escuela de Transporte por los 28 años y a TV Vial por esta magnífica oportunidad que me ha brindado y que este medio es un medio justamente eficaz para ir haciendo algo por este sector tan importante para el desarrollo del país. Muchísimas gracias y felicidades.